Como comandante y representante legal del Cuerpo de Bomberos, en nombre de todos nuestros compañeros hombres, queremos hacer el día de hoy un pacto para evitar la violencia contra la mujer. La única vez que vamos a alzar la mano es para decir, alto, no más violencia contra la mujer. Y vamos a dejar plasmado en esta tela nuestras huellas, afianzando ese pacto para cuidarlas y protegerlas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo importante es que estamos fortaleciendo dentro del Cuerpo de Bomberos que las mujeres perdamos el temor de ser mujeres y nos brindemos el honor de ser mujeres.